quema la brujería, quema, quema, quema señor, va saliendo, va saliendo, arroja la brujería demonio, arroja la brujería, quémalo señor, quémalo, quémalo, quémalo señor, quema, quema señor, arroja toda la brujería, quema, quema señor, 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 quema señor Gloria a Dios, gloria a Dios, quema, quema, quema el Señor, quema el Señor Jesús, quema la buscaría, quema, 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 quema el Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, quema, quema, quema el Señor, quema toda buscaría, quema el Señor Jesús, quema toda buscaría, quema, 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 por tierra del demonio, salga en el nombre de Cristo Jesús, quema, 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 quema ¡Quémalo, Señor! ¡Quémalo, quémalo! ¡Quémalo, quémalo, Señor Jesús! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Quémalo, Señor Jesús! Todos digan amén, Señor Jesús. Miren, el diablo está saliendo dando voces. Usted que nos visita por primera vez, ¡aleluya! Esto es cumplimiento de la palabra de Dios. ¡Quémalo, Señor Jesús! Ollente de la radio, el diablo está saliendo dando voces. Hoy día miércoles, primero de mayo del año 2024, ¡Aleluya! ¡Quémalo, Señor Jesús! ¡Quémalo, Señor! ¡Quéma! ¡Quéma, quéma, Señor! ¡Quéma la mujería! Te $. são, demonios, te orderedo por tierra. ¡Quéma, Señor Jesús! ¡Quémala al diablo! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Todo estáulendo. Siga amándonos, siga amándonos. ¡Quéma la diablos, Señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Quema, quema, quema la mujería! ¡Manifiesten巧 el demonio! ¡Quema, quema, quema, Señor! ¡Quémala al diablo! ¡Quema, quema, Señor! ¡Quema toda la mujería! Va saliendo, va saliendo Por tierra demonio Es una orden Satanás Brujería del diablo Trabajar en comida, en bebida Con tierra de muertos Quema, quema, quema el Señor Manda fuego, manda fuego Salve a veces Quema el Señor Jesús Por tierra Es una orden demonio Por tierra Satanás Deja tu cuerpo cerca En el nombre de Cristo Jesús Otra persona, otra persona Quema, quema el Señor Maravilloso Quema el Señor Jesús Quema el Señor Jesús Quema, quema, quema Quema el Señor Jesús Quema, quema Quema la buquería Por tierra Por tierra Salga El nombre de Cristo Jesús Va saliendo, va saliendo Quema, quema, quema el Señor Quema el Señor Jesús Arroja la buquería Va saliendo, va saliendo Quema el Señor Atormenta el diablo Quema el Señor Salga, salgan las voces Quema el Señor Jesús Salgan las voces Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Grita, grita Satanás La sangre de Cristo te quema Arroja toda la buquería Hacé un gran masacre Quema, quema el Señor Quema el Señor Jesús Quema la buquería Quema toda la miseria Quema toda la peste Quema toda la plaga Quema toda la humanidad Brujería del diablo Trabajad en comida y bebida Con tierra de muertos Desarraigate Quema el Señor Jesús Te ha hecho, te ha hecho fuera En el nombre de Cristo Salga la buquería Salga En el nombre de Cristo Jesús Va arrojando la buquería Quema, quema, quema el Señor No, no, levanten su mano Levanten su mano Cierren sus ojos Quema, quema el Señor Quema el diablo Quema, quema el Señor Agítese el cuerpo a Satanás Quema, quema Salgan las voces Salgan las voces Quema el Señor Quema la buquería Quema la miseria Quema Máname el pueblo Máname el pueblo Señor A los principados A todos los potestades Todos los hombres del diablo Salga la buquería Salga la miseria Arroja la buquería Todos los del diablo Trabajar en comida Con bebida Con tierras de muertos Con filetes Con muñecos Quema, quema el Señor Quema el Señor Quema el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Quema, quema, quema el Señor Quema el Señor Que grita en el nombre de Cristo Grita en el nombre de Cristo Es una voz del demonio Quema el Señor Mándalo a fuego Confiesa en el nombre de Satanás La sangre de Cristo te quema ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Alga en el nombre de Cristo Te queman más Satanás Te vas a quemar más Vas a tener que hablar ¿Quién eres tú? Que te quieren escuchar los oyentes De la gama De la campaña ¿Quién eres tú? Señor Jesús Quema, quema Grita Desprete Mándalo a fuego Hasta momento a lo más Señor Tu palabra dice el Señor Todo aquel que pide decide Mándalo a fuego Mándalo a fuego Quémalo Y habla en el nombre de Cristo ¿Qué te está pasando? Grita más Quémalo Señor Hato Principado Contestad Te mando a tu lugar Que está en Apocalipsis 20 Los demonios Los demonios están saliendo dando vuestros oyentes de la radio Quema, quema Teatro Principado Y te ordeno el nombre de Cristo por tierra Deja a vivir este cuerpo Es una orden Satanás Brujería del diablo Por tierra Quémalo Señor Quémalo Señor Jesús Confirma la sanidad Confirma Señor la liberación Mándalo a fuego Mándalo a fuego Quémalo Señor Jesús Por tierra demonios Por tierra Satanás La sangre de Cristo tiene poder Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Quémalo Señor Quémalo La sobra del diablo Por tierra demonios Por tierra Satanás La sangre de Cristo te quema Pierde fuerza demonios Está derrotado La sangre de Cristo tiene poder Demonios de falsos profetas Demonios de engaño De error Cerca demonios Cerca En el nombre de Cristo Jesús Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo la enfermedad Va saliendo la violencia Va saliendo la brujería Espíritu de las tiniebras Quémalo Señor Quémalo más Señor Atormenta al diablo Quémalo Quémalo Señor Confiesa tu derrotas demonios Por tierra Salga En el nombre del Señor Jesús Quema 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 Señor Agíta este cuerpo de Satanás Quémalo Señor Mándalo más fuego Señor Hay poder en tu nombre Quema la brujería Quema la lechería Quema todas las obras del diablo La sangre de Cristo te quema Por tierra demonios Por tierra Satanás Manda fuego Manda fuego Manda fuego Manda fuego Quema 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 Señor Desarraigate Quémalo Señor Jesús Por tierra demonios Pierde fuerza Satanás La sangre de Cristo te quema Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo la enfermedad Va saliendo la dolencia Por tierra demonios Salga demonios Salga En el nombre de Cristo Jesús Padre Santo Padre Celestial Confirma Confirma la Señor Queima la brujería Salga En el nombre de Señor Jesús Amén Todos digan amén Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Aleluya Mire como mueve las manos Aleluya Usted quizás Viene por primera vez Nunca ha visto estas cosas Pase para que vea Mira Aleluya Aleluya Está recibiendo liberación Gloria a Dios Es cumplimiento De la palabra de Dios Usted lo va a encontrar en San Marcos Capítulo 9 Verso 14 Hechos de los apóstoles Capítulo 8 Verso 4 Amén Levanten todos sus manos Vamos a hacer Aleluya En oración Para que Dios Confirme la liberación Atamos principados Por esta brujería Del diablo Senta Toda la brujería Senta Senta En el nombre Del Señor Jesús Dígame Señor Jesús Póngase de pie Gloria a Dios Aleluya Diácono Diácono Vuelve la mano Aleluya Gloria a Dios Colaborador ahí Trabaja Gloria a Dios Haga algo En el nombre de Cristo Te ha hecho de hecho Fuega Senta En el nombre Del Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Póngase de pie Póngase de pie Que vive A su nombre Aleluya Póngase de pie Gracias por ver el video.